¿Cuándo te salieron esos quistes? Bueno, no pasa nada, son quistes. Buscá una situación en relación con no poder maternar algo que te ha ocurrido hace 10 años atrás. ¿No poder qué? Maternar, un conflicto de nido. Buscá algo relacionado con la necesidad de un nido, de algo que hayas vivido como si vos fueras una madre. ¿Entendés? ¿Qué se te viene? No, hace 10 años me fui de la casa de mis padres. Bueno, ¿y qué representó para vos irte de la casa de tus padres? ¿Recordás en algún momento haber estado viviendo ese conflicto en soledad, aislada, pero aún estando en el entorno presente, no importa? Sí. ¿Recordás haber estado así en soledad, en aislamiento, no poder expresar lo que sentías? Sí. Sí. ¿Y por qué te fuiste a la casa de tus padres? Porque me llevaba muy mal con mi papá. Con tu papá. ¿Y después te fuiste a vivir sola? Sola. ¿Y qué cosa vos no le perdonás a tu mamá? A mi mamá. ¿Está acá? Sí, acá al lado. Que haya dejado que mi papá nos haga cosas malas a nosotros. ¿Y qué hizo tu inconsciente para alimentar mejor al nido? ¿Mandar? ¿Más células? Malas a las mamás. A las mamás. Porque si tu mamá no pudo hacer nada porque tu papá le hacía cosas malas al nido, por la creencia de que uno cree que a uno le hacen cosas malas, por supuesto. Entonces tu inconsciente encontró que ese conflicto que superó lo psicológico. Dijo, entonces yo te voy a ayudar. Y vos te hiciste cargo de ese nido. Te fuiste, por supuesto, pero desde afuera lo alimentabas de alguna manera. ¿Te suena eso? Sí. Esa es la emoción. Hasta el día de hoy. Hoy seguís teniendo la misma emoción. Es una sensación que no tiene tiempo ni tiene espacio. Ni tiene espacio. Es la misma emoción que se codificó. Entonces vos estás imposibilitada de poder maternar. Precisamente porque es la forma que sobrevivís en este mundo. Maternando. ¿Te gustan las mascotas? Ay, las amo. Bien. Hijos no quiero, pero mascotas todas las que yo. Sí, porque, claro, ¿por qué no querés hijos? Porque sabés que cómo se debiera maternar. Es una creencia tuya, por supuesto. Sí. ¿Me entendés? Entonces las mascotas no son peligrosas. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces deja de maternar. No te hagas cargo. No. Simplemente toma conciencia. Relaciona las cosas y date cuenta que esa sensación es pura ilusión. Ni tu madre ni vos tienen culpa de nada. Vos sí asumís una culpa, que no sé de dónde viene esa culpa. De algún lado viene esa culpa, ¿eh? Porque si estabas a la distancia, en otro lugar, creyendo que tenías que hacer algo por el nido para que no le hagan más daño al nido, y fundamentalmente te voy a decir otra cosa. Acá viene la frotilla de la torta. Ah, pa. El sufrimiento más importante que tuviste es que tu madre estaba en peligro. Totalmente. Y ahí está la emoción que viene ahora. Exacto. No pudiste hacer nada por tu mamá. ¿Te das cuenta? Viste cómo viene la emoción, ¿no? Sí. Y por eso salen los quistes. Para tu inconsciente lo que hace es alimentar mejor a tu madre en el nido. ¿Entendés? Vos sos como la mamá de tu mamá. ¿Sí o no? Sí, siempre se lo digo. ¿Sí o no? Dale el micrófono a tu mamá. Hola, mi nombre es Mirka y es cierto. Y te viene una emoción a vos también. Sí. Se cambian los rumores. Somos muy pegadas. Claro. No podemos pegarnos. Así ella se haya venido a Carlos Paz, yo sigo siempre todos los meses, tengo que estar diez días con ella, comunicándonos constantemente. Parecemos más hermanas que mamá e hija. Sí, pero su sintomatología dice que ella vive esa emoción como madre. Sí, yo justamente me operé de cáncer de útero y ella se vino al lado mío. Dos meses no se movió al lado mío. Ella viene con un programa materno ya. Sí. Por eso ella va a sobrevivir en este mundo maternando. Es un programa también. Que le sienta muy bien, por supuesto. Entonces va a maternar todo lo que se le cruce. Novios. Sí. Los novios que se le acercan son hijos. ¿Sí o no? Sí, totalmente. Estuve diez años de novia y era mi hijo. Y te digo una cosa, no son novios precisamente que no tienen conflicto, son muy conflictivos. Sí. Es más, te lo buscás, ¿eh? Es un karma. Pero son muy conflictivos, ¿eh? Es lo mejor para vos. Eso lo hace tu inconsciente. Vos creés que elegís a tal o cual novio, pero lo eliges tu inconsciente. ¿Para qué? Para que vos resuelvas ese conflicto de no poder maternar. Entonces aparece un hijo conflictivo. ¿Qué mejor que un hijo conflictivo para que uno solucione un conflicto venido? De no poder ser mamá. ¿Te das cuenta? Se te van a ir los nódulos. Después mandame un... En el Facebook. Que figuro como Daniel Gambarte, o el Larga WT. Me dice, me ponen el muro, Daniel, se me ponen los quistes. Después lo ven los otros y dicen, ah, entonces yo también puedo curar. Sí. Y ese es el efecto dominó que producen las redes sociales. Qué bueno, ¿no? Sí. Buenísimo. Buenísimo. Gracias.